¿Qué tal amigos? Soy Héctor Rivera. En este episodio de El Efecto vamos a analizar el impacto que tuvo el disco negro de Metallica, Black Album o como se conoce también su disco homónimo. Este disco cambió completamente cómo funcionaba el mundo del rock y del metal. Como contexto histórico, este disco salió en agosto del 91. A finales de los 80 aprendon sonaba muchísimo el pop. Gente como Madonna, Michael Jackson, la escena glam de Los Ángeles y pues por supuesto fue antes de la explosión del grunge. Recuerdo la primera vez que escuché este disco y es algo muy interesante porque yo tenía unos 13, 14 años cuando recién lo compré en cassette y recuerdo que lo ponía en mi carro o en mi estéreo y sonaba muchísimo mejor que cualquier otro disco que yo había escuchado antes. Yo ya había oído bandas como Bon Jovi, Iron Maiden, Def Leppard que tenían un gran nivel de producción sin embargo este disco sonaba muchísimo mejor que cualquier otro y no sabía. ¿Por qué? Eso me dio un indicio de que este disco estaba completamente fuera de la liga de todos los demás. Ahora, ya sé lo que van a decir. Metallica se vendió con el Black Album. También he escuchado. Metallica se vendió con el Justice Forever porque hicieron un video para MTV. Se vendió en el Master of Puppets porque hicieron una gira de estadios con Ozzy. No, no, no. Metallica se vendió en el Red Lighting porque hicieron una balada con Fate to Black. ¿Qué tal este? Metallica se vendió cuando grabaron su primer disco porque una banda de Metal True jamás firma con una disquera. ¿O mi favorito? La banda se vendió cuando empezaron a ensayar en vez de ponerse a tomar. Les voy a dar unos datos acerca de este disco. Tardó 8 meses en grabarse que fue algo bastante largo considerando el tiempo que tenía Metallica grabando sus discos anteriores. Costó un millón de dólares, una cifra exorbitante para la época y el género. Tres integrantes de la banda se divorciaron en el proceso de hacerlo. El productor Bob Rock era conocido por su trabajo con bandas como Motley Crue o Bon Jovi, todas bandas glam que Metallica detestaba. El disco debutó en el número uno y estuvo ahí durante cuatro semanas. Fue un éxito de crítica y de ventas ya que vendió 16 millones de copias a la fecha. El disco marcó un cambio con canciones más lentas, concisas, cortas, alejándose completamente de la tendencia que ya llevaban con sus discos anteriores. La portada es completamente negra con solamente unas pequeñas siluetas marcando el título y una serpiente para darle mucha sobriedad. En el transcurso de la grabación se hizo un documental mostrando todo el proceso en el cual se ven todas las peleas y las fricciones que tuvieron tanto los integrantes entre ellos como con el productor Bob Rock. Se desprendieron seis sencillos de este disco, entre Sad Man, The Forgiven, Don't Tread On Me, Wherever I'm In Room, Sad But True y la balada Nothing Else Matters. Este disco marcó una gran evolución metálica no solamente a nivel de composición sino de producción ya que jamás habían tenido a un disco tan bien cuidado y pulido como este. El disco abre con Enter Sad Man que es una canción muy poderosa. También fue el primer sencillo el cual se promocionó tanto en MTV como en radio y está considerado uno de los grandes clásicos de la banda. La balada Nothing Else Matters es una de esas canciones que hasta tu hermana La Fresa que le gusta en New Kids On The Block la tiene en su lista. Este disco marcó una tendencia porque aun cuando no fueras metalero debía estar en tu colección, no importa si escuchabas a Michael Jackson, a Madonna, a cualquier otro género, este estaba siempre ahí puesto. Ahora, ¿por qué este disco es el más importante del metal y por qué cambió el mundo? Aquí les van las razones. Número uno, elevó el nivel de producción en este género. Hubo un antes y después de este disco. No quiero decir que los discos anteriores de metal sonaban mal, pero definitivamente no sonaban como el Black Album de Metallica. Todos los instrumentos tienen su lugar, todo sonaba completamente nítido y el nivel de producción era impresionante. Así que eso hizo que muchas bandas del mismo género como Slayer, Megadeth, incluso bandas que se jactaban de ser un género muy descuidado pusieron atención. Número dos, masificó el metal. Como les decía, no era raro ver en la colección de gente que no le gustaba el rock ni era metalera tener este disco ahí. Cambió la percepción y lo consideró como un género rentable y valioso. Antes de este disco, el metal se le consideraba como una escena underground con muy pocos seguidores sin embargo, después del Black Album se dieron cuenta que había muchísima gente que le gustaba este género y que podía llenar estadios. Abrió las puertas y diversificó el metal. Se puede decir que si no hubiera habido Metallica no existiría Pantera, no existirían los grandes éxitos que tuvieron Korn, Slipknot, etc. Número cinco, hablando de estas bandas definitivamente influyó en todo lo que se escuchó después, desde finales de los noventas hasta principios de los 2000, toda la onda del Nu Metal y puedo decir que no hay una banda actual de metal que no se sienta influenciado por ellos. Número seis, hizo que toda la generación tomara un instrumento, ya sea una batería, una guitarra, un bajo, para poder hacer música como ellos. Yo estoy incluido. Muy bien amigos, ¿qué les pareció? Espero les haya gustado. La verdad es que yo me apego mucho a esta opinión. Creo que este disco cambió completamente el mundo y es el más importante en el rock. Así que, ya saben, escríbanme sus sugerencias, sus opiniones aquí abajo, sigan en mis redes sociales y nos vemos la siguiente. Bye. Chau.